Tú no eliges a tu familia, ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos. Porque la familia es muy importante, queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella, cómo afrontar los problemas, buscar la unión y solucionar las dificultades. Este es tu programa Nuestro Espacio Familiar, conducido por el Padre José Refugio Ávila. No te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía, solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León.